Ya te olvidé Vuelvo a sentir otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Está lejos y no hay vida para ti Ya te olvidé Si estás muy lejos de mí Si lograste un poder irme En mi corazón de convertirme En los leyes Me atrapaste a ver tu vida Entre tus manos Y me atrapaste lo de un amor Y un feliz que puede ser Desde que tú estás a ver Me enamoramos Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que amas Podría olvidarte Y después quitarme Y ya me dijiste de esta vez Yo luché Y me olvidé Y después Y ahora Nunca te olvidé ¡Gracias! ¡Gracias! Gratis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!